¿De dónde eres tú, hijo? Sí, pero está ahí como desactualizado. Está ahí como desactualizado. O viniste a joderme la vida. Está ahí como... Está ahí como raro. Tanta canción bonita que tengo para cantar. Vas a pedir la tartamuda. ¿Esa cajera se avecina o ya pasó? Una de las dos. Una de las dos, tú no puedes escuchar. No, no, la tartamuda está la altura. Tartamuda está la altura de la vida. Me sorprendió, la verdad. Me tiene sorprendido. Bueno, esta canción la escribí en cinco minutos. Tú sabes que manejo un humor negro y seguidor porque al final la gente paga una entrada y... Una complacencia y creo que me pasé por tratar de hacer reír a los asistentes. Dije lo que no tenía que decir. Y a esa persona que me pidió la tartamuda le pido disculpas. Yo siempre estoy para complacer a la gente y la gente sabe, me conoce. Sino que en estos días, pues, está el ataque de redes sociales. Bastante fuerte, pues, y hay que respirar profundo. Porque yo creo que en nuestro corazón no existe odio, ni rencor, ni maldad. existe amor entonces uno lo que puede hacer es eso brindar eso no hay para más yo no voy para más y a mi me encanta poder expresarme poder decir a la gente me equivoqué esto no es así